Escucha, venían a verlo. Hay una cosa que te reconozco el día de hoy. Como venía, sales a dar la cara y a defender a tus peones. Pero no te equivoques. Conmigo, no te equivoques. Tienes un compromiso importante de aniversario, pero yo no soy escalón de nada y mucho menos lo voy a hacer de ti. Así que, vámonos rápido. Antes de tu compromiso y de tu aniversario, ¿qué te parece tú y yo? Una lucha, mano a mano. ¡No! 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 ¡I Clyde! ¡I tuveo! ¡Ddena señores! ¡Estoy el ebolo! ¡Se vee!